Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daisy y te doy la bienvenida a este podcast que es una caricia para el alma, para ti. El día de hoy, para explicarte, comentarte, algo que puedas aplicar y que espero muchísimo que te vaya a servir. Y si es así, no dudes de comentar, de compartir, sea que me encuentres en Spotify o aquí en YouTube, ¿ok? Y suscribirte, que es muy importante. Estas cosas son muy importantes en las redes, en el medio en el que me estés escuchando, compartir, ¿ok? Lo que te traigo el día de hoy es una propuesta de mirar hacia atrás, porque siempre, lamentablemente, lo que hicimos ayer tiene repercusiones hoy, ahorita, en este momento. Así que siempre, cada momento, cada instante, es bueno atenderlo como para que salga bien, porque este momento, luego, luego, se vuelve el ayer. Y, chas, salió mal, se hizo mal, o lo repienso y lo repienso y pudo ser mejor, ¿ok? Entonces, mi propuesta es, mira hacia atrás de aquel tema que sientes que te está jalando, de aquel tema que sientes que es tu estaca, ¿ok? Mira hacia atrás para que puedas mirarlo distinto, de otra forma. Le busques y encuentres cosas que de repente ayer, no. Todo lo encuentras negativo. Es que lo hicieron a propósito en contra de mí. Es que salió mal. Es que hicieron esto. Y hoy por hoy, es tu traba. Hoy por hoy todavía no lo perdonas. Hoy por hoy todavía no lo sanas. Entonces, vuelve a ese episodio, vuelve a esa situación, para que tú digas, ok, ¿qué se me escapó? ¿Qué no vi? ¿Qué no entendí? Quizás se valió así porque la persona también no tuvo otra opción. Ok, yo tenía que estar ahí por alguna razón. O tuvo que suceder así por algo. Es que yo también lo decidí. Es que yo también intervení. Ok, pudo haber sido peor. Ok. Y vas cambiando las cosas. Vas moviendo las fichas. Ok. Es como un juego de ajedrez. Vas cambiando, vas moviendo tus fichitas. Las vas ordenando de otra manera. Te invito a que mires hacia atrás, pero para mirar distinto. Para que tengas el día de hoy una más amplia y mejor comprensión de para qué las cosas salieron como salieron. Y que el día de hoy puede dejar de ser tu estaca, tu traba, tu impedimento. Aquello que tú quieres avanzar y sientes que te jalan, que no puedes. ¿Qué pasa? Porque lo tienes constantemente aquí. Y por más que intentas moverte, no puedes. Entonces, date un tiempo de sí. Un momentito. Mirar hacia atrás. Revisar. Tenerlo nuevamente acá al frente y decir. A ver, ¿cómo lo puedo ver realmente distinto? Y tal cual. Como si fuera una figura. Voltearlo de cabeza a la situación. Ver por atrás. A ver qué fue, qué había. Ok. Mira ese episodio. Sí, revísalo. Ponlo de cabeza. Por todos los ángulos que tú quieras. Y no vi esto. Ok. Ahora puedo entender mejor. Ok. Si yo hubiese estado en esa posición o en esa situación. Y lo empiezas a ver distinto. Entonces, cuando empiezas a ver aristas que antes no habías visto, colores, matices, que antes para ti eran imposibles, y lo empiezas a ver hoy, es como que va agarrando forma, va perdiendo peso, para ti se vuelve más ligero y puedes soltarlo. Así que yo te recomiendo que mires atrás realmente si tienes la intención y la capacidad, te sientes en la capacidad de realmente poder verlo distinto e ir sanando. Si aún no te sientes listo, no te sientes lista, está bien, todavía no lo intentes. Pero si tú te sientes en la capacidad de poder ir atrás para mirar lo distinto, bienvenido sea. Y realmente regreses ahora y digas, uff, sí puedo avanzar. Ok. Si no te sientes listo, no te sientes lista, nadie te obliga. Es una alternativa más que te doy y te dejo libre en tus manitas el día de hoy que puedes tomar, que puedes practicar, que puedes intentar si te sientes preparado. Ok. Y me comentas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te invito a que compartas estos podcasts, no solamente este, sino cualquier otro tema que anteriormente ya hayas encontrado o puedes ir a encontrar ahora en Spotify y en YouTube. En la playlist, caricias para el alma, conmigo, Daisy Fuentes. Ok. Muchas gracias, mucho gusto, espero que te sirva muchísimo y conmigo hasta una siguiente ocasión. Gracias.